Al menos tendrán que pasar tres semanas para que el transporte municipal y sus alimentadores cobren treinta y cinco centavos, pese a que la autorización de la Secretaría de Movilidad rige desde el uno de septiembre. La prórroga pedida por la empresa de pasajeros se debe a que hay que colocar los distintivos en los alimentadores. No podemos dejar de servir a los usuarios para hacer este trabajo. Hemos programado en tres fines de semana para que vayan parcialmente porque las empresas de publicidad tampoco tienen la capacidad para hacerlo en menos tiempo, en diez días. Según las autoridades, el alza de la tarifa fue aprobada tras cumplir los parámetros de calidad que establece el municipio de Quito. Todas las operadoras que pasan a actualizar tarifa, primero deben pasar por una fase de evaluación. Pasada esa fase de evaluación, actualizan tarifa y pasan a una fase de fiscalización. Todas las incidencias son registradas en las plataformas de la Secretaría y pueden ser auditadas por cualquier autoridad de fiscalización municipal o inclusive Contraloría Social. Son 250 unidades de transporte municipal y más de 400 alimentadores que se regirán a la nueva tarifa. Sin embargo, hay muchos usuarios que no están de acuerdo con el cobro de los 35 centavos. Aseguran que el servicio sigue siendo deficiente. Inaceptable, la medida es completamente fuera de todo sentido común. Rechazamos, el 90% de ciudadanía rechaza enormemente esta pretensión de subir el precio de los pasajes. Una de las quejas que más se repite es el incumplimiento del aforo permitido. Deberían mejorar lo que es el trato, el trato a los pasajeros y evitar esa competencia entre compañías. Ante esto, desde la empresa de pasajeros dicen que se ha aumentado la cantidad de buses que salen a diario para abastecer la demanda, ya que 285 mil pasajeros se movilizan en trolebus y ecovía. Hemos puesto más buses, eso se llama aumentar la frecuencia técnicamente. Antes utilizábamos 170, hoy usamos hasta 207 buses. A esta flota de buses municipales y alimentadores se suman las cinco operadoras que ya están cobrando la nueva tarifa en la capital. Fernanda Ceballos, 24 Horas.